Ni toda compra es necesaria, ni todo descuento es ventajoso, y ni toda reducción de costo es bueno para la salud financiera de su negocio. En este año desafiante, las empresas precisan revalorizar sus estrategias y enfocarse en productividad y eficiencia financiera para continuar creciendo. TOTUS Consulting ofrece modernos criterios de análisis para identificar en detalle los costos en cada uno de los procesos y áreas de su operación. Encontradas las oportunidades de mejora, la consultoría elabora estrategias enfocadas en los pilares, proceso, personas, tecnología. Existen por lo menos 5 iniciativas que pueden ser priorizadas para generar una reducción de gastos entre 5 y 30%. Diagnóstico de eficiencia en costos reduce entre 5 y 30% los costos en las áreas evaluadas. Strategic Sourcing, reducción de 5 a 15% del valor de compra de las categorías negociadas. Optimización de stock, reduce de 15 a 30% el inventario. Optimización de transporte, reducción de 5 a 15% en el costo de transporte. Implementación o evolución del centro de servicios compartidos, reducción de costos de 5 a 25%. ¿Quieres saber más? Busque a TOTUS Consulting. Cuión. Cuzeugo.